Tenemos escritores, tenemos dibujantes Vamos a sacar del sexto de las ideas ¿Alguien quiere poner alguna sugerencia, alguna idea más? Falta uno más, bueno muy bien A ver Susana, sacar un papelito Pero si no, soy yo Susana por favor, si hay tiempo de grabar Esto no se dice, va primero para ella ¿Cómo no se dice? No se dice, no se dice Lo puedo anunciar ella nada más Yo no sé saber la cara del dibujo Lo veo muy bien Primero para ella Yo agarro y empiezo Sí, claro Sí, claro ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Por este ya tengo tres ¿Cómo se dice? ¿Mentro? ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Tienes la cosa que necesitan? pero yo decía de hacer tres seguidas, no en simultáneo le sacamos más, mirá como te las explico bueno, tenemos pez e incesto wow Estado a diez meses vamos con dos no, no sé chicos ¿se va bien? ¿cuántos tiemposieu? no, 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 pez e incesto pez e incesto pez e incesto yo quiero aclarar antes de verme de buscar que no me voy a buscar algo de la cual ha salido Ah, ¿también estáis? ¿Estás tocando algo? No, no es ninguna cosa de morales contra el que yo pueda llegar a dibujar acá. Entonces, ¿es tu gong? ¡El gong! Yo ya quisiera... No me hago cargo... Pueden corregir las fuerzas de la fotografía también, ¿eh? Sí. . . . . . Gracias. 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 ... ¡No es sorpresa! No, no lo van a bajar Me lo quedo en el tabai, ¿lo guardamos? ¿Dos personas? ¿Eh? ¿Cambiamos los temas? ¿Lo guardamos? ¿Lo guardamos? ¿No nos falta? No nos falta, nos falta Nos falta. Sí, claro ¿Puedo ver si pese a leer? 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 No, premiaron. ¡Premiaron! ¡Premiaron! ¡Precamos el dibujo! ¡A ver! ¡A ver si pese a leer! ¡Dale a mí! ¿No puede ver si pese a leer directamente sobre el iPad? No, no. No puede ver si pese a leer. ¿A ver si pese a leer? ¿No es triste? ¡Sí! ¿En qué cosas no hacían? Gracias.